¿Qué tal pintores? Y bienvenidos a este segundo vídeo de técnicas básicas de pintura de miniaturas. Hoy vamos a tratar un aspecto muy importante y, al igual que ocurría con las ilusiones, muy necesario de comprender y dominar cuando empezamos a pintar. La pincelada y cómo mover correctamente el pincel. La principal premisa en este apartado es que el pincel deposita una mayor cantidad de pintura al final de su recorrido que al principio. El segundo factor que vamos a considerar es que debemos realizar la pincelada siempre en la misma dirección cuando estemos trabajando sobre una misma zona, para aprovechar los efectos de la primera premisa. Vamos a ver un sencillo esquema teórico. En él, la flecha indica la dirección en la que realizaremos la pincelada, hacia dónde deslizamos el pincel. Esta pincelada es la representación de una cobertura teórica del 100%, es decir, una pintura densa y con una cobertura perfecta. Sin embargo, generalmente trabajaremos con pintura que tenga un cierto grado de dilución, en mayor o menor medida, pero que nunca nos cubrirá al 100%. Si sumamos una serie de pinceladas orientando el final de cada una de ellas hacia el mismo lugar, observamos cómo allí la cobertura de la pintura es mayor que en el resto de las zonas. Es decir, con un único tono o mezcla de pintura ya estaremos creando un contraste visible. Este efecto lo podremos aprovechar para crear tanto zonas de luz como zonas de sombra. Vamos a ver ahora un par de ejemplos de esta técnica en una miniatura. Empezaremos con una superficie sencilla y lisa, como la de esta peana. Podemos observar la trazada del pincel, dónde comienza y dónde acaba cada pincelada, y dónde se deposita la mayor cantidad de pintura en cada una de ellas, justo aquí. Aunque las pinceladas se den de una forma rápida, se observa cómo en cada una de ellas se repite el mismo movimiento. Posar el pincel, arrastrarlo en una línea más o menos recta y levantarlo al final del movimiento. Voy a saltar un par de capas más adelante y pasar a la última que daré en este ejemplo. Se ve que tanto el movimiento del pincel, el tono y dilución de la pintura, así como la superficie de la peana a la que estoy trabajando, es exactamente la misma. Con esto, quiero resaltar que repitiendo un proceso con los mismos elementos, ya se ha creado una sensación visual de un área relativamente trabajada. En las fotos que vamos a ver a continuación, podremos observar con más detenimiento el efecto del contraste creado de una pintura muy clara y con poca cobertura sobre una base de un tono bastante más oscuro, a base de un movimiento correcto del pincel. A continuación, vamos a ver el mismo proceso, pero de una forma completa y en una zona más definida, como es una pieza de armadura. El color base es un marrón bastante oscuro y lo voy a iluminar con un naranja brillante, pero con un grado de ilusión bastante alto, es decir, pintura bastante líquida. Cada uno de los pasos numerados arriba a la izquierda es una capa de pintura, bastante diluida, para hacer el proceso más fácil de seguir. Las pinceladas abarcan prácticamente toda la superficie de la armadura, iniciándose en la zona donde quiero que haya más oscuridad hasta finalizar en la que quiero que haya más cantidad de naranja, más cantidad de luz. En cada paso de iluminación, siempre suelo insistir moviendo el pincel repetidamente por la misma zona, para que la pintura se siga acumulando en mayor medida donde yo he escogido. Mientras que la pintura está húmeda, es muy fácil moverla con cada pincelada. En este paso, aunque sigo con la misma dirección de movimiento del pincel, se puede ver que ya no cubro la totalidad del área de la armadura, sino sólo aproximadamente la mitad. Podemos observar también que cada paso se realiza en una cantidad de tiempo menor que el anterior, al tener ya un contraste bastante asentado y cada vez afectar la pincelada a una menor superficie. En esta etapa, he añadido al naranja de base un poquito de amarillo, para aumentar aún más la brillantez del contraste. La dilución sigue siendo elevada, lo cual me permite de nuevo iniciar la pincelada en las zonas más superiores respecto a los últimos pasos, para así conseguir una transición más suave. Este séptimo paso es volver a repetir el mismo paso anterior, para ganar ensuavidad en el contraste. Aquí he añadido una mayor cantidad de amarillo, para forzar la luz en las zonas que he escogido previamente, como son los extremos laterales de la armadura y el borde inferior en su parte más fina. Pero siempre, siempre, siempre observar que el pincel se mueve de la misma forma que hemos estado diciendo. A continuación, en esta segunda parte del vídeo, vamos a sombrear la armadura con un tono morado muy suave, con la pintura aún más diluida que en el paso de iluminación. En esta toma el enfoque me ha jugado una pequeña mala pasada, pero es sencillo ver cuál es la dirección del movimiento del pincel, justamente la contraria a la realizada en la primera fase. En el siguiente corte, no os preocupéis, ya recuperaremos el enfoque sin problema. Aquí ya podemos ver más claramente cómo es de sutil el sombreado, ocupando muy poca superficie y moviendo el pincel con las mismas pautas que hemos estado explicando. Continuamos sombreando, de forma que suavizamos ahora la transición en la zona contraria al amarillo de las luces máximas del paso anterior. En este último paso, insistimos en concentrar la pintura oscura en las esquinas y bordes superiores de la armadura. Finalmente, podemos observar en la foto el contraste y suavidad que hemos obtenido, sin que la presencia de las pinceladas sea prácticamente perceptible. Y así, hemos llegado al final de esta nueva lección. Quizás el vídeo es un poquito repetitivo al respecto de algo como el movimiento básico del pincel, pero bueno, 7 minutos tampoco es tanto, ¿verdad? Como siempre, espero que os haya molado y que le saquéis todo el provecho posible. No os olvidéis de darle a like, de suscribiros al canal y de compartirlo si creéis que merece la pena. Un saludo y hasta el próximo vídeo, donde veremos los misterios del pincel seco. ¡Gracias! ¡Gracias!